Grupos de indígenas del Caribe, de Nicaragua, piden un alto a la violencia en la zona que habitan. Más de 70 personas provenientes de la costa caribe de Nicaragua y de la zona de Bozahuas discutieron la necesidad de un diálogo con el gobierno para tratar el tema del sanamiento de los territorios y así el Estado evite la violencia entre los comunitarios y los invasores de tierra. Para demandar el proceso de saneamiento, demandar al Estado la titulación de Bluefish, e incluso pedir al Estado de Nicaragua por medio de las instituciones a que aprueben lo que es el manual de saneamiento para los pueblos indígenas y afrodescendientes. Nora Newborn, coordinadora del gobierno comunal Creole, informó que la invasión de los colonos afecta la identidad de los indígenas, entre muchas otras consecuencias. Los daños ambientales, los daños culturales que existen ante el avance de la frontera agrícola. Desde hace un par de semanas se anunció que en el norte de la zona caribe de Nicaragua la violencia se ha producido debido al incremento de invasiones en los territorios indígenas. Comunitario depende solamente con su utensilio de trabajo, mientras que los colonos que van, van con armas de fuego, amenaza, ha habido muerte, diario amenaza a los pueblos indígenas. Para Noticias LPTV, Isayana Martínez.